Director, estamos finalizando ya este año 2023 con bastantes desafíos, trabajo. Queremos contarle tanto a los funcionarios como a los usuarios qué ha pasado este año 2023 en el Hospital de La Serena. Y en ese contexto, preguntarle por las intervenciones quirúrgicas. ¿En qué estamos con esa línea de producción? Bueno, nosotros como establecimiento hospitalario siempre nosotros decimos qué nos caracteriza a un hospital. Y tenemos las camas, tenemos los boxes de atención, equipos sofisticados como los que tenemos en imagenología, pabellones quirúrgicos. Pero si bien esos son nuestros elementos característicos, finalmente eso se traduce en la población en prestaciones. Y dentro de esas prestaciones, las que solo se realizan en los hospitales, o básicamente en los hospitales, tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas. Nosotros con la implementación del CDT aumentamos el número de pabellones quirúrgicos. Eso nos dio la oportunidad de pegar un salto importante en las intervenciones quirúrgicas ambulatorias en la UCA del CDT de alrededor de un 86%, pero también nos dio espacio para aumentar las intervenciones quirúrgicas de atención cerrada, que también aumentaron de manera significativa. Vamos a tener un aumento de alrededor del 27% en el total de intervenciones quirúrgicas. Eso, redondeando los números, se va a acercar, esperamos, a 2.800 intervenciones quirúrgicas adicionales, que son 2.800 prestaciones y soluciones para las personas. Perfecto. Director, bueno, también otra línea que se aborda en los hospitales son las consultas de especialidad. ¿En qué estamos en esa línea? Bueno, también hemos tenido una expansión. Nuestras proyecciones son que vamos a superar levemente a lo que teníamos en el 2019 y vamos a tener un incremento significativo de alrededor de 124.000 consultas a 150.000 consultas de especialidades, que también es uno de los productos característicos de un hospital, es un producto final. Esto, bueno, viene de la mano de uno de los sellos de este año, que es la recuperación, que usted lo ha explicado en varias oportunidades, de las prestaciones que no se entregaron durante pandemia, ¿verdad? Sí, este año en particular enfrentamos un aumento de la demanda, podríamos decir incluso de un despertar de la demanda, lo que en términos más técnicos se ha llamado los cuidados postergados, y como hospital nosotros hemos respondido a ello, y tenemos un aumento significativo respecto al año 2022. Lo cual, por cierto, nuestros desafíos no terminan en solo alcanzar los niveles previos a la pandemia, que es el 2019, sino que también hacer todos los esfuerzos para que nosotros podamos, en lo posible, disminuir fuertemente los tiempos de espera y en el mediano plazo tenemos un sueño que abrigamos internamente, que es terminar con las listas de espera. Director, otro tema sensible para la población, sin duda, son las consultas de urgencia. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué ha pasado este año 2023 en cuanto a las atenciones de urgencia en el Hospital de La Serena? Bueno, tanto nosotros, los funcionarios, pero también la población de la comuna, incluso de la región, se habrán percatado que desde el año 2022, hacia el segundo semestre, nosotros implementamos una segunda urgencia. Esa segunda urgencia es la urgencia de niños, la urgencia infantil, que es hasta 15 años de edad. Hicimos otras mejoras en el año 2003, que tiene que estar relacionado con mejorar nuestro flujo de pacientes internos, lo que permitió aumentar en alrededor de un 10%, lo que constituye más o menos 6.000 consultas de urgencias adicionales. Este año enfrentamos, especialmente en la parte infantil, una alta demanda, que, dado la preparación que tuvimos nosotros por la campaña de invierno, que tuvimos más recursos que los años anteriores, en realidad a nivel histórico, la cantidad de recursos que tuvimos, pero hicimos un cambio organizacional importante. Nos preparamos para ello, tanto en infraestructura, mejorando nuestras redes de gases clínicos en el servicio de pediatría, y cambios organizacionales. Entonces, generamos lo que hemos llamado un clúster pediátrico, en donde el servicio de urgencia pediátrica pasó a depender, por la campaña de invierno, y que se va a mantener definitivamente, dependiendo del servicio de pediatría, el cual agrupa la jefatura de pediatría, tanto al servicio mismo de pediatría, a la unidad de tratamiento intermedio pediátrico, y al servicio de urgencia. Ello llevó a aparejado, además, que aumentáramos el número de camas de manera significativa, y en particular las de cuidados intermedios, que llegamos a tener hasta 21 camas ocupadas, y más de un 80% aumentamos la capacidad del servicio de pediatría. Todo eso nos llevó a enfrentar de buena forma esa mayor demanda que tuvimos en el área infantil, y que la evaluación, interna como externa, es que en realidad salimos airosos de esa tremenda prueba que fue histórica para los últimos años. Director, bueno, esto fue una realidad, tal como usted lo dice, a nivel país. La campaña de invierno se adelantó, y además fue muy intensa. ¿Qué respuesta tuvo hoy el compromiso de parte de los funcionarios? ¿Algún mensaje que le podamos entregar? Fui, bueno, todo el reconocimiento. En realidad, todo el servicio, todo el área pediátrica, el compromiso de todos los estamentos, de auxiliares, los TENS, las enfermeras, los quinesiólogos, los fonaudiólogos, los médicos, los diurnos, muchos estuvieron dispuestos a hacer turnos, a hacer turnos adicionales, tuvimos cobertura inédita en los turnos, y en realidad, sin ese compromiso, sin ese entusiasmo, hubiese sido muy difícil ya poder salir, como dije recién, airoso de esa tremenda prueba que tuvo el país, que también nosotros enfrentamos en la región. Director, hay un concepto, a lo mejor, que la población no entiende, pero esta es una ocasión para explicárselo, cuando nosotros hablamos de egresos hospitalarios. ¿De qué estamos hablando y cómo estuvo eso este año? Bueno, los egresos hospitalarios, nosotros decimos que es un producto característico de la actividad hospitalaria, y es un producto final que agrupa a todas las prestaciones que se le realizan a un paciente cuando está hospitalizado. Nosotros, este año, y un reconocimiento, tuve una visita de parte del Ministerio, lo que nos permitió mejorar nuestro quehacer asistencial interno, es decir, ahora estamos con niveles de eficiencia que son los exigidos de parte del Ministerio. Pero adicionalmente, en algo que comenzamos el año 2022, hacia julio más o menos, estamos aumentando progresivamente el número de camas. El año pasado aumentamos en 12 camas, este año abrimos 24 adicionales, incrementamos 3 adicionales en lo que nosotros llamamos al médico quirúrgico, y tenemos en construcción 15 camas más, que va a ser la nueva unidad coronaria, ya que es una unidad de cuidado crítico. Todo ello configura que tenemos más camas que el año anterior, y además contábamos con el hospital modular, lo que nos ha llevado a incrementar el número de egresos en un 16%, lo que más o menos son constitutivos de 2.000 personas que pudieron acceder a hospitalización. En realidad, eso también nos llevó a que no tuviéramos en la práctica pacientes hospitalizados en el servicio de urgencias, a diferencia de los años anteriores, 2022, o incluso previo a la pandemia, en donde en promedio teníamos nosotros 16 pacientes hospitalizados. Ahora, eso casi no lo tenemos, y hemos mejorado notablemente, y eso se nota además en el servicio de urgencias que no tenemos las congestiones, y tampoco las esperas que tuvimos en algún minuto. Director, ya que está hablando de camas, ¿hay un proyecto al respecto? Porque sabemos que esta zona del país es una de las que tiene más restringida la oferta de camas a nivel país. ¿Cómo se está preparando el hospital para resolver esta problemática? Ya nos adelantaba algo. ¿Y cómo lo vinculamos también para este periodo de transición que nosotros vivimos como hospital hasta llegar al nuevo establecimiento? Bueno, de hace algunos años atrás nosotros hemos acuñado el término que llamamos la transición larga. esa transición larga que comenzó ya hace unos años atrás pero se va a extender hasta el nuevo hospital que debería estar en unos próximos cinco o seis años y nuestro objetivo ha sido de poder llevar el hospital a contar con alrededor de 350 camas de las 300 que teníamos previo a la pandemia pero que se vieron disminuidas además por la complejización de camas que tuvimos que realizar. Además nosotros tuvimos que acoger a los pacientes hematológicos intensivos y en eso hemos estado desde el año pasado hasta ahora vamos a incrementar en alrededor de 54 55 camas para llevarnos a cerca de 350 pero además eso conlleva una configuración del hospital y volverlo por alguna de algún modo a lo que teníamos previo a la pandemia en la organización de los servicios clínicos pero además podríamos decir que vamos a tener una nueva área de camas críticas en donde va a estar la coronaria con la unidad de tratamiento intermedio y eso nos va a permitir homogeneizar la distribución de camas en el establecimiento y esperamos que a través de ello también mejorara aún más la eficiencia que tenemos todo en pos finalmente darle más oportunidades a las personas que requieren hospitalización ya sea electivas como de urgencia Director en cuanto a los proyectos que se pudieron concretar durante este 2023 ¿cuáles podríamos mencionar? ¿dónde estuvieron los focos? Sí bueno uno de los más importantes es el que mencioné recién que tiene que ver con el número de camas que el ex consultorio que es el consultorio original que tuvimos hasta el cambio al CDT que fue construido en 1970 si mal no recuerdo eso lo estamos destinando yo diría que en un 80% a la habilitación de camas y ahí tenemos que ya están funcionando 24 camas la nueva la nueva unidad coronaria ese es un proyecto relevante importante que va directo a la a dar prestaciones finales a la población pero también tuvimos proyectos significativos que son unidades de apoyo logístico y también de apoyo clínico dentro de esos tenemos el mejoramiento de la lavandería con equipo nuevo ya y mejoramiento de su infraestructura también que permite que los funcionarios tengan mejores áreas de desempeño tenemos tenemos nuestra nueva unidad de esterilización que en realidad es un cambio fundamental tenemos una automatización de los procesos que pasamos de manuales a ser mecanizados tenemos mejores espacios tenemos mejores implementos también en la unidad de alimentación y comenzamos el proyecto de anatomía patológica que es una larga aspiración del hospital nosotros somos tenemos toda la responsabilidad del tratamiento oncológico en quimioterapia y también en prestaciones quirúrgicas y eso nos va a permitir dar mayor cobertura y oportunidad y generar un círculo virtuoso porque vamos a tener más especialistas que para el tratamiento del cáncer director usted ya lo mencionaba en la línea de lavandería que otros proyectos van directo en beneficio de los funcionarios de su calidad de vida de su confort bueno desde hace muchos años hay una iniciativa ministerial que se llama el mejoramiento del entorno laboral dentro de ello tenemos que se amplió y se mejoró el comedor de los funcionarios en el hospital también ahí se implementó un lactario pero además también se mejoró aún más las condiciones que tenemos acá en el CDT mejorando el área de las terrazas sobre todo pensando en los días más fríos que no son tantos del invierno que enfrentamos en la región Director para ir finalizando este resumen del 2023 creo que hay un tema que no podemos dejar fuera y es el nuevo hospital de La Serena ¿qué pasa con el nuevo hospital? ¿en qué hemos avanzado? ¿cómo se está trabajando? cuéntenos un poquito bueno en realidad el principio del año 2023 fueron complejos fueron difíciles porque no se avanzaba en el proyecto que teníamos originalmente de ahí empezó un proceso de negociación que no lo llevamos nosotros un proyecto que tiene cinco partes la concesionaria el MOP el Ministerio de Salud la Dirección de Servicios y nosotros como hospital entonces entramos en un proceso que se llamaba el congelamiento del contrato pero en ese intentanto que terminó en septiembre se produjeron negociaciones que permitió trabajar en un nuevo proyecto en que dio respuesta a las necesidades que estaban pendientes que habían sido observadas eso entró en un nuevo proceso que termina ahora en el mes de ahora está terminando precisamente pero aparte de esas dificultades que ciertamente existieron el hospital ha trabajado con las unidades clínicas hemos tenido dos rondas de trabajo y seguimos avanzando en el proyecto la verdad que ya tenemos algunas soluciones en observaciones que eran de hace algún tiempo y tenemos soluciones que todavía estamos en proceso de revisión pero en el ámbito de neonatología que era el tamaño de los cubículos es algo bien técnico en lo que es fertilización de alta complejidad lo que tiene que se dile un tema muy relevante fue la inclusión de lo que llamamos la infraestructura para el pabellón híbrido estamos hablando de un pabellón de dimensiones gigantesca para lo que estamos acostumbrados habitualmente inicialmente tiene alrededor de 80 metros cuadrados pero también se incluyeron tres camas de cuidados intensivos pediátricos que viene a dar respuesta no solo a la complejización que podemos tener en cirugía infantil sino que también a las soluciones que podemos dar como región en el área de la oncología infantil y el tratamiento que podamos dar a los niños que lamentablemente pueden padecer de esa patología director ¿qué mensaje le podemos entregar a nuestra comunidad funcionaria para hacer este cierre de año y también impulsar el trabajo colaborativo para este 2024 sí yo creo que el mensaje siempre está que nosotros cuidemos nuestra propia casa un mensaje de optimismo de lo que podemos y somos capaces de hacer uno de los objetivos importantes que tenemos no en la parte asistencial es de tener crear las condiciones para tener el mejor clima laboral posible y en el entendido que eso lo construimos todos y todos podemos aportar y dentro de esto de tener una mirada optimista nosotros tenemos oportunidades que hace un año dos años atrás ni hablar de hace diez años atrás no teníamos y todas esas oportunidades están en el ámbito asistencial y tienen que ver con lo más profundo de nuestro que hacer que es dar respuesta a la población tenemos la oportunidad lo creemos firmemente de poder si no avanzar significativamente quizás también poder terminar con muchas de las listas de espera que tenemos eso no es una es una tremenda oportunidad que creo que como hospital debemos aprovechar y cada uno de nosotros nos podemos sorprender al final del día de lo que somos capaces y podemos alcanzar como institución para sentirnos orgullosos de este tremendo hospital que es el Hospital de la Serena de la Serena